Así nos vamos Recorriendo por todo el Perú Soy tu amigo Miguelito del Amor Esa bonita canción Con sentimiento Y con amor ¿Dónde estás amor? ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo volverás? Te sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Yo te sigo queriendo Te esperé Te esperé En la puerta De tu casa Pero no llegaste Pero no llegaste Y yo me muero por tu amor Y yo me muero por tu amor Con esta bonita canción Nos vamos Recorriendo por todo el Perú Cantando Tú una vez más De tu amigo Miguelito del Amor ¿Dónde estás amor? ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo regresarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¡Te sigo queriendo! Te esperé Te esperé En la puerta De tu casa Pero no llegaste, pero no llegaste Y yo me muero por tu amor Y yo me muero por tu amor Con esta bonita canción Un saludo especialmente Para mi amigo Agriquino Vargas Y Juan Vargas Siempre por Huancayo Chupaca Te esperé, te esperé En la puerta de tu casa Pero no llegaste, pero no llegaste Y yo me muero por tu amor Y yo me muero por tu amor Requinto Play Music Y nos vamos Por Huancayo Llegamos Con toda la familia Vargas Para Hualteacito Vargas Juan Vargas ¡Azalteacito! ¡Azalteacito! ¡Vamos! ¡Amigo mío! Manquita Basilio Siempre por Cañese Y esa guitarrita Nito Basilio Eso 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 Eso